Hola amigos, amigas y fan, bienvenidos al blog de MAP. Soy María Ángeles García, escritor y poeta, y voy a leer unos textos que dediqué como tarjetas postales, tarjetas florales, que están dedicadas a los amigos. Así que voy a leer un ramillete de frases y textos de mi autoría en este ASMR de Relax. Entre rosas de colores se encuentra nuestra admiración, simpatía, aprecio y amistad. Que los dos procesamos mutuamente, con vida, viva de luz y de sol. Siguiente texto de tarjeta postal, de tarjeta floral y postal para los amigos. Entre rosas de colores está nuestro amor, puro y fiel para siempre. Con tu luz y mi luz de vida, somos una sola luz de amor. ASMR de Relax Literario, tarjeta floral y postal para amigos. Tarjeta floral y postal para parejas de toda la vida. Entre rosas está floreciendo nuestro entusiasmo, deseos y pasiones. Como las mañanas de auroras y las noches de luna clara. Estas rosas son para ti. Amigos, amigas, he leído tres textos dedicados al amor y a la amistad. Un primer texto, un segundo y un tercero. Espero que os haya gustado. Son sentimientos escritos aquí en este ASMR de Relax Literario. Y espero que os guste la imagen de flores lumínicas que he elegido para hacer este vídeo. Así que, corazones, besos, versos y flores. Nos vemos en otro vídeo. ¡Os quiero, amigos! ¡Gracias! ด Gracias por ver el video.